Confusos son los hechos registrados la noche de este jueves en el barrio Los Caciques, donde Jaider Alfonso Moreno Betancur perdió la vida. En medio del dolor, familiares del joven aseguran que su pariente colisionó a la motocicleta en la que se desplazaba con un andén luego de que dos uniformados lo persiguiera. Él iba en la moto y dos policías, al verlo pasar, que eran dos... o sea, él manejando y el parrillero hombre, se le pegaron ya. Y en una curva perdieron el control, pegaron un bordillo, rebotaron y ahí quedaron muertos. En el hecho registrado pasada a las 10 de la noche también resultó contra un macrano encefálico Hugo David Espinoza, de 16 años, quien se desplazaba como parrillero. Los policías sí hubo persecución de los policías y ahí dicen que tienen una grabación de unos policías y dicen cuando los ven tiran al suelo, vamos a reportar de que ellos mismos se estrellaron. Contrario a los familiares del joven que se desempeña como peluquero, la policía asegura que los motociclistas no atendieron la señal de pare de la autoridad. La Policía Nacional hizo un pare y la moto no atendió y debido a esto hubo un exceso de velocidad, tengo entendido, y fue lo que ocasionó el accidente. Mientras Espinoza se recupera en una clínica de la ciudad, la familia Moreno Betancur asegura instaurar las acciones correspondientes para aclarar lo sucedido y que respondan por la muerte de su ser querido. Gracias por ver el video.